Saludos estimados estudiantes, los temas de hoy son los fármacos hemostáticos y los relajantes musculares. Son temas muy importantes para nosotros los odontólogos. Mecanismos de la hemostasia. La hemostasia es el proceso dinámico de regulación fina que mantiene la fluidez de la sangre, repara la lesión vascular y limita la pérdida de sangre. Al tiempo que evita la oclusión vascular y la perfusión inadecuada de los órganos vitales. Tanto la hemorragia excesiva como la trombosis representan un colapso del mecanismo hemostático. Las causas frecuentes de trastornos de la hemostasia incluyen defectos hereditarios o adquiridos en el mecanismo de la coagulación y efectos secundarios de infección o cáncer. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la fitomenadiona. La fitomenadiona o vitamina K se usa para prevenir las hemorragias en personas con problemas de coagulación o con muy poca vitamina K en el cuerpo. La fitomenadiona es la forma sintética de la filoquinona, donde vamos a encontrar a la vitamina K1 o filoquinona, a la vitamina K2 o menaquinona y a la vitamina K3 o menadiona. Todos ellos, como ya se dijo, intervienen en la prevención de las hemorragias. Muy bien, como ya sabemos, la heparina es un anticoagulante que se usa para prevenir y tratar la trombosis venosa. La heparina es una mezcla heterogénea de mucopolisacáridos sulfatados. Se une a las superficies de las células endoteliales y a una variedad de proteínas plasmáticas. Su actividad biológica depende de la antitrombina endógena anticoagulante. Las heparinas actúan activando la antitrombina 3 y se van a clasificar en el primer grupo heparinas no fraccionadas o convencionales, cuyas siglas son la HNF, que a pesar de la heterogeneidad en la composición de los preparados comerciales, las actividades biológicas son similares. En el segundo grupo se encuentran la heparina de ultra bajo peso molecular o HUVPM, donde vamos a hallar a la semuloparina y a la hidra parinusódico. En el tercer grupo se encuentran las heparinas de bajo peso molecular, representado como HBPM, que están formadas por las distintas fracciones de las heparinas no fraccionadas, que se puede obtener químicamente. En este grupo tenemos a todos los tipos de heparina que se menciona en la diapositiva. El mecanismo de acción del relajante muscular. Para una mejor comprensión de este tema, un poquito hablaremos de fisiología, donde nos indican que el mecanismo de transmisión neuromuscular en la placa terminal motora consiste en la llegada de una acción potencial al nervio terminal motor. Provoca una afluencia de calcio y la liberación del neurotransmisor acetilcolina. Inmediatamente, la acetilcolina se difunde a través de la hendidura sináptica para activar los receptores nicotínicos ubicados en la placa terminal motora. Al menos dos tipos adicionales de receptores de acetilcolina se encuentran dentro del aparato neuromuscular. El bloqueo de la función de la placa terminal se puede lograr mediante dos mecanismos básicos. En primer lugar, el bloqueo farmacológico del agonista fisiológico acetilcolina, que es característico de los fármacos bloqueadores neuromusculares antagonistas. Estos medicamentos impiden el acceso del transmisor a su receptor y así se evita la despolarización. El segundo mecanismo de bloqueo puede producirse por un exceso de un agonista despolarizante, como la acetilcolina. Bien, ahora veremos la clasificación de los relajantes musculares. Se dividen en dos grandes grupos, como se puede observar, de los cuales haremos las diferencias más notorias entre los relajantes musculares de acción central y los relajantes musculares de acción periférica. Los relajantes musculares de acción central se caracterizan por ser medicamentos que reducen el tono del músculo esquelético sin alterar la conciencia. Deprimen selectivamente los reflejos polisinápticos en el sistema nervioso central. Deprimen un poco al sistema nervioso central. Son de administración oral. A veces se puede dar por vía parenteral. Son utilizados en afecciones espásticas crónicas, espasmos musculares agudos y en tétanos. Aquí se les presenta algunos medicamentos que son representativos en este grupo. Los relajantes musculares de acción periférica se caracterizan porque van a producir parálisis muscular. Suprimen los movimientos voluntarios. Estos relajantes también van a bloquear la transmisión neuromuscular. No tiene efectos sobre el sistema nervioso central. Casi siempre son administrados por vía endovenosa. Son utilizados para propósitos breves, por ejemplo, en alguna intervención quirúrgica. Y también aquí tienen algunos ejemplos, ¿no?, de medicamentos representativos de este grupo de relajantes musculares de acción periférica. Perfecto. Entonces, ahora ustedes habrán observado que se les ha dejado una pregunta sobre cuál es el anticoagulante más potente entre la aspirina, la warfarina, el Advil y el Plavix. Ya sé que algunos de ustedes tienen la respuesta. Entonces, la respuesta será la warfarina. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Como ustedes observan, el comentario que se realiza solo es para reforzar los conocimientos sobre los anticoagulantes. En ello, habrán observado algo que llama la atención. ¿Qué será ACV? ACV significa accidente cerebrovascular. ¿Y qué serán los esténs coronarios? Son los dispositivos que se emplean para viabilizar las arterias coronarias para mejorar la irrigación sanguínea. Como conclusiones, podemos decir que la fitomedadiona o vitamina K es la vitamina de la coagulación. Ejerce su función facilitando la activación de algunos factores de la coagulación. La heparina es una mezcla heterogénea de mucopolisacáridos sulfatados. Su actividad biológica depende de la antitrombina endógena anticoagulante. En cuanto a los relajantes musculares, el bloqueo de la función de la placa terminal se puede lograr mediante dos mecanismos básicos. En primer lugar, por el bloqueo farmacológico del agonista fisiológico acetilcolina, que es característico de los fármacos bloqueadores neuromusculares antagonistas. Estos medicamentos van a impedir el acceso del transmisor a su receptor y así se evita la despolarización. El segundo mecanismo de bloqueo puede producirse por un exceso de un agonista despolarizante, como la acetilcolina. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Gracias!